Y ahí a grabar. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia León. Soy peruana, nacido en Lima, la capital. Mi cumpleaños es el 19 de mayo, por lo tanto, soy del signo Tauro. Yo vivo muy cerca al mar, me encanta caminar todos los días, un momento, por el malecón. Me hace muy bien respirar ese aire tan puro que se siente cerca al mar. Y admirar a los niños jugando en los parques, ver a las mascotas como los gatos y los perros. Me da tanta alegría que es muy relajante salir a caminar un poquito cada vez. ¿Dónde vives actualmente, Natalia? Vivo en Lima, en el distrito de San Miguel. Es un distrito costero que tiene vista al mar. Vivo en un departamento. Por ahora vivo sola. Y dentro de poco estoy pensando ir a radicar a Francia, donde vive mi hija. Guau, qué bonito. Sí, la verdad. Tereza todo el éxito, que salga todo bien para que te puedas ir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esas bellas palabras. Sí, en verdad estoy muy ilusionada con ese viaje. Oye, Natalia, cuéntame sobre tu familia. Acabas de mencionar que tienes una hija. ¿Tienes más? ¿Tienes hermanos? ¿Tu mamá y tu papá viven? Sí, tengo una hija de 23 años que estudia en Francia Derecho. Ella se fue a Francia por un intercambio del colegio hace seis años. Mi esposo es francés. Mis padres, que los tengo vivos, son del Perú. Mi madre es de la selva y mi padre es del norte del Perú, donde hace, en ambos lugares, hace mucho calor. Pero en el norte del Perú es más típico ver a la gente usando sombreros y ropa, que es muy representativa de esas zonas calurosas. Ok. Muchas gracias, Natalia. Creo que no te comenté. En este bloque de preguntas, vamos a tratar de hacer respuestas cortas. Como vamos ahorita, vamos bien. Nada más quería hacer hincapié, porque ya hay algunas preguntas. Sí. Soy una persona muy sociable, extrovertida, amable, carismática. Me gusta conversar mucho con las personas. Físicamente, tengo el cabello largo, negro, tengo la piel clara, soy algo alta, no tanto. Soy delgada, pero no tanto tampoco. Tengo los ojos pequeños y una boca que me han dicho que es muy bonita. Mi sonrisa es una de las partes que me gustan mucho de mis expresiones faciales. Coincido con lo de tu sonrisa y tus labios. En general, eres muy guapo. Coincido con tu descripción. Gracias. ¿Y cuántos idiomas hablas? Supongo que también hablas francés. Me has dicho que tu esposo es francés. Hablo inglés, francés, alemán, naturalmente español y un poco de sueco y portugués. ¡Guau! El sueco es súper difícil. Lo he intentado y... No más no. Son muchos. Sí, realmente el sueco es un idioma bastante complicado, pero tiene algunas palabras que se parecen mucho al alemán. Entonces, como ya yo domino ese idioma, me es un poco más sencillo poder hablarlo. ¿Y cuántas clases tienes al día, más o menos, o cuándo son, o cómo son tus clases? Mis clases son para niños y adultos. Tengo esos dos grupos. Me encanta trabajar con niños. Utilizo mucho el juego, la creatividad, la exploración. Y tengo clases todos los días con los niños y con los adultos de manera privada. Y por las noches, los lunes, miércoles y viernes, en una escuela para enseñar español corporativo. Es decir, a gente que trabaja en empresas peruanas y que viene de otros países para poder aprender el español en inmersión. Interesante. ¿Qué hiciste durante el verano pasado? Durante el verano pasado viajé a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Felizmente pude hacerlo porque habían ciertas restricciones por la pandemia. Pero fui a visitar a mi hermano que vive en esa zona de Bolivia. Santa Cruz es una zona muy tropical, muy hermosa y realmente un lugar turístico a visitar. Ok. ¿Me puedes describir cómo es un día normal? ¿Cómo es tu rutina? Un día normal en mi vida es realmente bastante agitado. Me levanto muy temprano. Me levanto a las 5 de la mañana casi todos los días. De manera interdiaria hago algo de deporte. Los sábados sí le dedico por la tarde a las danzas durante 3 horas. Porque es una forma de ayudarme a relajarme y olvidarme un poquito de mis actividades diarias. Tomo mi desayuno después de hacer los deportes. Antes tomo una ducha. Y luego de ello dicto mis clases. Tengo pausas para preparar otras. Continúo con un proyecto de tesis de la maestría. Y luego de ello sigo dictando clases. Hago una pausa para almorzar. Luego espero que sea el momento de contactarme con mis seres queridos. Conversar con ellos un poco. O con algunas amistades para luego retomar mi trabajo como docente de español. Te iba a comentar algo y se me fue sobre lo que dijiste. Ya se me fue. Perdón. ¿A dónde te gusta ir de compras? Me encanta ir de compras a las librerías porque me gusta leer mucho. Puedo pasarme horas de horas mirando libros. Pero también me gusta mucho ir a los centros comerciales a ver las últimas tendencias en zapatos y en carteras. Porque es algo que también me llama mucho la atención. Ok. Ya me acordé que te iba a comentar. Además estás estudiando una maestría. Sí. En realidad ya la terminé. Y solo me falta hacer el proyecto de tesis y sustentarlo en el mes de noviembre de este año. ¡Guau! ¡Felicidades! Muchas gracias. Oye, y ahora, creo que me salté una pregunta. Hablamos sobre, ¿a dónde sí ya lo hablamos? ¿Cómo son las compras en tu comunidad? En donde tú vives, ¿cómo son las compras? A ver, las compras donde yo vivo, por ejemplo, si se tratan de alimentos, tenemos dos opciones. Los supermercados y los mercados. En los supermercados podemos encontrar muchos productos de manera muy organizada, bien clasificados y de primera calidad. Y en los mercados encontramos una amplia variedad de productos a un precio más bajo que en los supermercados. Pero indiscutiblemente, por ejemplo, las frutas son mucho más accesibles en cuanto al precio y también en cuanto a la calidad. El sabor es muy, muy agradable. Es mucho mejor que comprar en un supermercado. ¿Y es producción local lo que venden en el mercado? Lo que venden en el mercado es básicamente producción local de varias partes, yo diría que de varias regiones del Perú. Correcto. Me comentabas cuando describiste tu rutina que haces deporte y practicas danza. Y la siguiente pregunta es, ¿qué deportes practicas? Me gusta mucho hacer afro aeróbicos, que es una combinación de danzas negras del Perú con los aeróbicos de siempre y también montar bicicleta. Ok. Y en tu país, ¿cuál es el deporte popular? El fútbol. ¿Y cuál te gusta a ti? Aparte de los que practicas, ¿te gusta alguno de los, o si hay más populares, o solo fútbol? Mira, en realidad, en esta oportunidad he descubierto que me gusta esquiar. Estuve hace poco en Francia y fui con mi esposo a los Alpes. Entonces, allí tuve la oportunidad de esquiar por primera vez, porque antes no me atrevía. Y me pareció una experiencia extraordinaria que se la recomiendo a todas las personas, porque es fascinante dejarse llevar por la velocidad sobre la nieve. No hay ningún problema si utilizas equipos de seguridad. Ok. Anotado. ¿Me puedes comentar cuál es tu película favorita? Sí, en realidad me gustan las comedias románticas y una de mis películas favoritas es Novia Fugitiva con Julia Roberts y Richard Gere. Buenísima. Pero no, la novia Fugitiva, no es Richard Gere. Esa es Pretty Woman. No, sí, también. Es Julia, ¿también él? Ah, pensé que era otro, el chico pensé que era otro. No, también él. Y Natalia. Ajá, dime. No, también él, pero ya con una edad un poquito más avanzada que en Pretty Woman. Ok. Ahora, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita es el lomo saltado, que es un plato tradicional del Perú. Se hace a base de papas fritas, carne frita, con tomates y cebollas salteadas, y se acompaña con arroz graneado. Y se llama lomo saltado. No salteado, saltado. Sí, lomo saltado. Ok, tenemos más adelante otra pregunta sobre comida, y ahí sí me vas a explicar más. Dale. Ya me quedé intrigada con el lomo saltado. Saltado. Bueno, y pues hablando de comida, ¿me puedes describir la comida típica de tu país? En general, así en cortito, porque te digo, después vamos a hablar más sobre eso. ¿Cómo es la comida típica de tu país? La gastronomía peruana es una gastronomía muy variada. Es una cocina en la que se utilizan muchos insumos de las tres regiones del Perú, selva, sierra y costa. Se caracteriza por el uso de diversos ajíes, que en otros países se lo conocen con el nombre de chil. Pero básicamente para darle un gusto y un poco de color. No es una comida demasiado picante. Se utiliza mucho la papa. La papa es un insumo que definitivamente siempre vas a encontrar en la gastronomía peruana. Y el pescado. Un plato representativo de pescado, por ejemplo, es el ceviche. Ay, sí, el ceviche peruano, delicioso. Y ustedes tienen un montón. Sé que en Perú hay, no sé, 23 tipos de papa. En realidad son 23 tipos de queso y 3,000 tipos de papa. ¡Ah! Me equivoqué un poco con la información. Ok, sí, aquí en México, si acaso encontramos tres tipos de papa. Y una más fea y más jodida que la otra. Toda aguada. ¿Quieres hacer un puré de papa y se te queda aguado? ¡Ay, no! Pero sí, sí sé que en Sudamérica hay mejores papas. Ok. Pues me has comentado sobre tu rutina y al parecer estás muy ocupada. Pero ¿te das chance de ver televisión? ¿Tienes un programa o una serie favorita? En realidad no veo mucha televisión. Para poder estar informada utilizo básicamente el Twitter. Y si necesito ver algo como una serie, escojo Netflix, busco alguna película. Tengo varias opciones allí, como por ejemplo las series españolas, como la Casa de Papel y otras tantas similares que han llamado mucho mi atención. Correcto. Y de pasatiempos, ¿cuáles son tus favoritos? Amo la jardinería, me encantan las plantas, me gustan sembrar flores, sobre todo pequeñas, como las rosas. Me gustan mucho los gatos, me considero una fan número uno de los mininos y me encanta cocinar. Me gusta también hacer postres a diferentes tipos de dulces. Los fines de semana, me comentaste que es cuando haces danza, como por tres horas. ¿Pero qué más haces durante los fines de semana? Durante los fines de semana lo dedico a mi familia, que está aquí en Perú, porque la otra parte está en Francia. Y salgo también con las amistades y lógicamente me tomo un descanso para dormir y recuperarme de toda la semana tan cargada con las clases. Ok, ¿nos puedes decir más o menos cómo es tu casa? Claro que sí, mi casa es un departamento que tiene una sala, un comedor, una terraza donde tengo mis plantas, una cocina con muebles altos y bajos, tres dormitorios, un estudio, una pequeña biblioteca y los baños naturalmente, más una cava de vino, que es una costumbre francesa. Sí, y los quesos y los vinos, ¿no? ¡Wow! Excelente. ¿Me puedes describir cómo es tu ciudad? Lima es una ciudad bastante grande, cosmopolita. El tráfico es lamentablemente muy desordenado. Hay que manejar siempre a la defensiva. Y desafortunadamente el peatón no tiene la prioridad, sino los conductores. Es una ciudad que tiene muchos puntos atractivos turísticos como para conocer, museos de arte contemporáneo, de pintura, muchas casas. Muchas casas de decoración, vistas increíbles al mar desde restaurantes que están muy bien posicionados. Tú puedes estar almorzando en un restaurante en un restaurante en un restaurante en la terraza y también al mismo tiempo ver a los surfistas como corren olas. En realidad hay una diversidad de aspectos que llaman la atención de mi ciudad, pero sobre todo la cantidad innumerable, la oferta gastronómica que existe acá es increíble. ¿Ves restaurantes por todas partes? Creo que te perdí. Me quedé en la oferta gastronómica. ¿Ves restaurantes? Ves restaurantes por todas partes. Ok. Coméntame qué haces normalmente durante tus vacaciones. Durante mis vacaciones viajo a Francia siempre y también voy a la selva del Perú porque me encanta pasearme en el embote en el río Amazonas y almorzar en un restaurante flotante que tiene una piscina espectacular.